¡Uuuuh! ¡Ah! ¡Eso es mierda! Pero son siete, puto. ¡Está genial! ¿O tú no pides? Es que quiere esta. Ya vamos a grabar. ¡Ah, no! Vamos a acabar con la caja. ¡Viene, viene, viene! Estoy grabando. ¡Ah! Espérate, voy a acabar. Vamos a acabar con la caja de licor. ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve, ve! Esto se supone que vamos a acabar con ella. Espérate, Mirnov. Otro teclito. Don Peter. ¿Don Peter o tú? Un vinito. Y como ven, no es que seamos borrachos, pero tenemos una visión. Flor de caña. Flor de cañé, por favor. De cañé, un torrecillo. A ver, deja hacer un glosso para el torrecillo. Un absoluto. Sí, cómo no. Un torre. Es material de exportación. Coca-Cola. Y un camello. Agüita. Cigarrillos. Y los pomos. Y la salte. Bendito elixir. ¡Salud! ¡Y los camellos! Saluden, bola de borrachos. ¡Aaah! ¡Un petang! Agarra tu vaso y dile salud a la cámara. ¡Salud! Espérate otra vez. ¡Salud! El que sigue. Ah, sí, es de... Es de todos. ¡Nenuk! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Otra vez! ¡Salud! ¡Más gokusiano! ¿Cómo crees? ¡Salud! ¡Borracho! ¡Charles! ¡Aza! ¡Salud! ¡Granil huevo! ¡Totis! ¡Y se balanceaba! ¡Mis huevo! ¡Salud, salud! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! ¡Qué intenso! ¡Va a tu, Mike! ¡Salute! ¡Salute! ¡Matute! ¡Salud! ¡Pues agárralo! ¡Salud, compadre! ¡Salud, cita! ¡Salud, cita! ¡Poder! ¡Poder, poder! ¡Hey! ¡Goku! ¡Puérame, espérame, espérame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora se te toca a mi pierna esta semana! ¡Salud! ¡Góe! ¡Cachorro! ¡Con los viejos tiempos! ¡Y muchos más! ¡Muchos más! Un nivel, un nivel De que me serviste